Bueno, pues casi para acabar, acabar, los mayores tienen algo especial para nosotros que no sabemos muy bien lo que es, ¿vale? Así que le damos un fuerte aplauso para ellos. ¡Venga, vamos a empezar! Porque yo... ¡Lo he hecho! ¡No! ¡Has salido todos los juegaños! ¡No! ¡No! ¡Perdón! ¡Eva! ¡Eh! ¡Yo! ¡Me muevo bien! Me hago así, y 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 así. ¡Y me han protegido y no de los puntos de todo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Ah, en serio, si cantaste, soy perfecta! ¡Eso si me lo meto muy malo! ¡Gracias! ¡Gracias, soy perfectísima! ¡Me caigo siempre que... ¡Oh, guía! ¡Gracias! 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 ¡Á que pasa! ¡O haré! ¡Claras! ¡Soiv Burna! ¡RAP! ¡The President! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Yo soy David, siempre haciendo danzas así de tonto. ¡Pero venga! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que lo bailen! ¡Que lo bailen! ¡Que lo bailen! ¡Que lo bailen! ¡Gracias!